Gracias a la coordinación de los vecinos de las colonias de la capital, se ha podido disminuir los tiempos de respuesta de la Policía Municipal, así lo manifestó Gustavo Serrano, Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Capitalino. Ha sido un periodo vacacional muy tranquilo, el robo a casa habitación ha disminuido bastante, hemos tenido algunas detenciones, si mal no recuerdo son cinco detenciones, entre allanamiento e intento de robo a casa habitación. La cultura dentro de los vecinos de las colonias se ha fortalecido la colaboración, nos avisan, entre ellos se avisan cuando van a salir de vacaciones y si ven algún movimiento raro tienen el contacto directo para avisarlos y gracias a ello podemos hacer las detenciones. Ahorita tenemos blindado prácticamente el centro histórico en el apoyo con otras corporaciones derivado del Festival Cultural, es el centro histórico y los diferentes lugares donde se ofrecen espectáculos y que es donde hay mayor influencia de personas y flujo de dinero. Gracias a los buenos resultados de Vive Seguro, programa implementado en el centro histórico y en el cual participan las distintas corporaciones de seguridad, será llevado a las colonias de la zona conurbada. Donde blindamos el centro histórico jueves, viernes y sábado por la noche hasta la madrugada y nos ha dado muy buenos resultados, buenas detenciones, pero no solo eso, ha bajado la incidencia en tema de robo a casa habitación, robo a comercio y robo a autopartes y robo de vehículos. Entonces, en esa buena experiencia se sigue sumando y contando con el apoyo del general mayoral, del nuevo subsecretario de Seguridad Pública del Estado, el jefe Aparicio, el maestro Aparicio y la idea es llevar a las colonias de toda la capital y no solo de la capital, sino también del municipio vecino de Guadalupe, esta coordinación para poder empezar a limpiar y a blindar todas las colonias. Llegar a blindar la colonia y todo lo que esté adentro, que haya irregularidades, delitos, que quede claro, no es con el afán de molestar a la ciudadanía, es para brindarle seguridad, los filtros se van a establecer de forma muy dinámica y cualquier irregularidad que se detecte se hará de su puesta a disposición. Fuera de eso no se van a impartir multas, o sea, no es un fin recaudatorio, es más bien un fin de brindarle seguridad, proximidad con la ciudadanía, que ellos tengan ese contacto directo con los policías y si algo le adolece la colonia, tengan la confianza de decirnos qué está pasando y así darles un mejor servicio. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Noticias, Rosario Morales.